Hola que tal amigo, gracias por ver este video y el día de hoy te voy a enseñar a activar de nuevo nuevamente las notificaciones en Twitter para Android Y seguramente estas aquí porque tienes activadas todas las notificaciones, tienes la aplicación instalada pero no te llega ninguna notificación a menos de que la aplicación este abierta Entonces bueno yo te voy a enseñar que es lo que tienes que hacer, estamos en una computadora porque en efecto tienes que estar en una de ellas El día de ayer lo estaba intentando mediante el celular pero no lo logré así que mejor te recomiendo que lo hagas por la computadora Te vas a ir a la página de Twitter, te vas a loguear normalmente, o sea vas a iniciar sesión, te vas a ir a perfil y configuraciones, vas a entrar a configuración Y a continuación aquí al lado izquierdo tienes estas diferentes opciones, te vas a ir hasta aplicaciones Y lo que tienes que hacer es revocar acceso de aquellas que ya no ocupes, de acuerdo A veces tienes bastantes porque te logueaste en alguna página web, en alguna aplicación, vía Twitter Y ya no la ocupas entonces le das revocar acceso, si te llegaras a equivocar pues bueno le das deshacer, revocar acceso Lo importante es que dejes únicamente aquellas que consideres totalmente necesarias o aquellas que sigas utilizando ¿Por qué? Porque si tienes muchas, muchas aplicaciones abiertas lo que sucede es que llegan notificaciones a distintos puntos, a distintas aplicaciones tuyas Pero a veces no llega a Twitter for Android que es la que nos interesa Lo ideal sería que dejaras nada más esa, pero bueno si ocupas más como es mi caso pues aquí las dejé porque son las que ocupo Y ya estoy recibiendo nuevamente las notificaciones Ojalá que te haya gustado, no olvides por cierto activar las notificaciones para el móvil Si no de nada va a servir este procedimiento Y bueno si te sirvió y si te gustó el video dale me gusta Comenta si tienes alguna otra duda Y nos vemos hasta la próxima, gracias